Tuvimos un momento realmente emotivo y muy difícil. Hemos hecho la instalación de lo que son las dos estrellas, un cartel que contiene las dos estrellas amarillas, que como ustedes saben, estrellas amarillas es una campaña que se hace a nivel nacional para que en cada una de las rutas de nuestro país, de esa manera se reflejen las víctimas fatales de tránsito. Y lamentablemente, el día de ayer, 12 de mayo, estuvo hace un año, fue el accidente donde perdieron la vida Nicolás Coronado y Nicol Martínez, dos jóvenes estudiantes de la Escuela Puerto Moreno, de la Escuela Secundaria Nocturna, y la verdad que hoy compartimos ese momento con sus familiares y amigos, amigas, la gente de bomberos que también estuvo en ese momento, la gente del colegio, y fue, la verdad, un momento bastante difícil para todos, ¿no? Bueno, ¿cómo se dio, para recordar, cómo se dio este accidente? ¿Qué fue lo que sucedió justamente en la ruta? Bueno, eso fue el 12 de mayo del 2018, en el kilómetro 18-600, es el auto donde venían los chicos, que venían Nicol, venían cuatro personas, de esas cuatro personas, dos fallenses, que son Nicol, que le dicen Niki y Nikito, y bueno, y fue en la madrugada del 12. Nicolás fallece en el acto, en el accidente, y Nicol fallece el 18 de mayo del año pasado. Y la intención que tiene la mesa, como siempre decimos, es poder transmitir esto que decimos siempre, ¿no? El consumo responsable, de cuidarnos entre todos, de entender que alguien nos espera en casa cada vez que salimos fuera de ella, y más si salimos de noche a divertirnos, ¿no? Y que también es importante poder saber que se puede tener una sana diversión. Y bueno, y ahí estuvimos con los papás, obviamente muy conmocionados en la situación, es un año de lo que fue el trágico accidente, y la intención de esa estrella amarilla colocada en la avenida Agustillo es para que cada uno de los conductores que pasamos por ahí, o de los transeúntes que por ahí pasamos, entendamos que ahí perdieron la vida dos barilochenses, ¿no? Y que hay que empezar a ser conscientes de eso y que no nos pase nunca más. Y es un poco lo que le hemos agradecido a las familias quienes se acercaron a través de la gente del CAT y a la mesa 6 de septiembre para poder hacer esta instalación, que tiene que ver con eso, la fortaleza que tienen ellos como familia para seguir adelante y poder trabajar para que a otra familia no le pase, ¿no? Fue un trabajo en conjunto, ¿no? Con las familias. Sí, así es. Fue un pedido a través del trabajo que verían realizando el CAT número 10. Se acercaron a la mesa 6 de septiembre porque querían hacer la instalación de las estrellas y ahí fuimos trabajando con las familias directamente porque es fundamental, es un tema muy delicado, entonces hay que trabajarlos con ellas para ver qué era lo que querían hacer. Y bueno, y así se hizo. En el día de hoy se hizo la instalación y el descubrimiento de lo que es el cartel. Bueno, Claudia, nos recordás un poco también, ¿no? El sentido y el trabajo que tiene la mesa 6 de septiembre. Bueno, la mesa 6 de septiembre nace justamente el 6 de septiembre del 2007 porque hay un trágico accidente también cuando pierden la vida cuatro adolescentes entre 14 y 16 años y iban todos alcoholizados y el conductor también, ¿no? Entonces, desde ahí, de ese momento, los familiares transforman lo que decimos ese dolor en acción y se juntan con la gente del Consejo Municipal, que en ese entonces estaba la concejal, hoy legisladora Silvia Paz, y empezamos a trabajar en lo que es ordenanza. En el trabajo de crear una ordenanza, una comisión que trabaje en este sentido y que exista lo que todo el mundo seguramente conoce, que es la noche sin alcohol. Y desde ese momento se está trabajando y hoy me toca a mí, por ser concejal, estoy presidiendo la mesa 6 de septiembre, entonces ahí seguimos trabajando en ese sentido, ¿no? Y la intención, y como siempre digo, lo importante es que participen la mayor cantidad posible de ese espacio, que es la mesa 6 de septiembre, que no solo aquellos que tenemos que ir porque nos compete por nuestra ocupación, sino aquellos voluntarios, que hay muchos que participan y esos a quienes les agradezco muchísimo. ¡Gracias!